¡Hola chicos! Sí, nos ha llegado el feliz momento de jugar a el cambio de coordenadas en el espacio. Así que voy a quitar un poquito mis dibujitos para traerles las fórmulas que vamos a utilizar para hacer nuestros cambios de coordenadas. Y sea con las que estamos más familiarizados pues puedan ser las rectangulares que son de la forma x, y, z y luego podrían ser las cilíndricas o las esféricas. Para las cilíndricas vamos a tener r, teta y z y en las esféricas rho, teta y fi. Ahora pensemos que nosotros tenemos una región en coordenadas rectangulares, es decir, nosotros conocemos las coordenadas x, y, z y quisiéramos pasar a esféricas. Lo que tendríamos que hacer sería utilizar estas formulitas de aquí. Esta primera sería para obtener mi variable rho, esta de aquí para la variable teta y esta de aquí para la variable fi. Si, en cambio, nosotros empezáramos a partir de las coordenadas esféricas y quisiéramos calcular las coordenadas rectangulares, pues utilizaríamos el camino que les hice aquí de regreso. x valdría esto de aquí, y esto de aquí, y z esto de aquí. Por supuesto, para hacer estos cálculos necesitan tener su calculadora a la mano. Y bueno, ¿qué tal que ahora tienen coordenadas cilíndricas y lo que quieren es conocer las coordenadas rectangulares, es decir, conocer x, y, y, z? Pues bueno, entonces utilizarían estas ecuaciones de aquí para pasar para acá. Y si quieren ir de regreso, es decir, de rectangulares a cilíndricas, pues vamos a utilizar estas otras fórmulas. Este, yo sé que decirlas y nada más puede estar raro, así que vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, pensemos que tenemos el punto 1, 1, 1 en coordenadas cartesianas y quisiéramos conocer sus coordenadas esféricas y cilíndricas para ese mismo punto. Entonces vamos a empezar con las cilíndricas. Lo primero que hay que hacer es poner quién es el valor de x, quién es el valor de y, y quién es el valor de z. En este caso, las tres coordenadas valen 1. Y ahora vamos a sustituir en nuestras fórmulas. Como yo quiero pasar de rectangulares a cilíndricas, las fórmulas que voy a usar son estas de aquí. Tengo que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. En este caso es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 2. Para mi coordenada z voy a utilizar la función inversa de la tangente de 1 entre 1, que me da 45 grados. Y finalmente voy a utilizar la fórmula para la coordenada z que dice que z es igual a z. En este caso z es igual a 1. Así que las coordenadas cilíndricas que corresponden al punto 1, 1, 1 en coordenadas cartesianas vendrían siendo raíz de 2 en la r, 45 grados en la coordenada z y 1 en la coordenada z correspondiente a la altura. Y ahora lo que nos toca para calcular las coordenadas que faltan, es decir, las esféricas, es pasar de rectangulares a esféricas. Vamos a pasar utilizando estas fórmulas de aquí. Y bueno, mi coordenada rho va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado más z al cuadrado. Cada una de estas vale 1, entonces esto es la raíz cuadrada de 3. Para la coordenada theta, notamos que la fórmula es exactamente la misma que en las coordenadas cilíndricas, es decir, la inversa tangente de y sobre x. Es decir, en este caso, la inversa tangente de 1 sobre 1, que va a ser 45 grados. Y ya solo nos falta calcular phi, va a ser la función inversa de coseno evaluada en z sobre, notemos que esto de aquí es rho, ¿sí? x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada con la raíz. Entonces, ese chano lo voy a volver a apuntar, más bien voy a apuntar lo que obtuve, va a ser sobre raíz de 3. Así que lo que tengo que hacer es ir a mi calculadora y checar quién es el inverso coseno de z vale 1 y esto de aquí dijimos que vale raíz de 3. que de acuerdo con mi calculadora resulta ser aproximadamente 54.7 grados. Así que las coordenadas esféricas correspondientes a este punto en coordenadas cartesianas vendrían a ser raíz de 3,45 grados, 54.7 grados. Y listo, ya calculamos todas las coordenadas de este punto en coordenadas cartesianas. Ahora, si ustedes piensan, ¿qué debo hacer cuando yo tenga coordenadas esféricas y quiera calcular las coordenadas cilíndricas? Pues bueno, lo primero a notar es que la coordenada theta se va a quedar tal cual, así que solo tienes que calcular las otras dos coordenadas. Y lo que habría que hacer es agarrar tus coordenadas esféricas, convertirlas a rectangulares o a cartesianas y posteriormente pasarlas a cilíndricas. Y bueno, eso es todo por este video, espero les haya gustado. Y por lo pronto les adelanto que para nuestro siguiente video haremos un ejercicio también de cambio de coordenadas, pero bastante más divertido. Vamos a calcular las coordenadas rectangulares, las cilíndricas y las esféricas de la superficie de un cono. ¡Sí! Exceso de diversión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.